Senador Sergio Flintas, una nueva opción que se abre dentro de lo que significa hoy la oferta de turismo en el Iberá. Bueno, así es, un producto más, como se dice turísticamente, el avistaje de estrella, para eso se han capacitado casi 55 chicos de distintos pueblos que rodean Iberá, se han capacitado durante todo el año por capacitadores internacionales, todo esto viene a cuenta de haber ganado un concurso generado en la Comunidad Europea para lo que es todo el tema de materia de productos de innovación en turismo, desde el Comité Iberá y la Fundación de Tapas se presentó el proyecto, hemos sido adjudicados, y bueno, la Agencia Española ha financiado y un grupo importante de otros actores también se han plegado, y para nosotros realmente es un orgullo muy grande, no solamente porque hemos capacitado chicos a modo de guía de astroturismo, sino también se ha certificado el cielo de Iberá como un cielo con aptitudes extraordinarias para el avistaje, lo que hace entonces generar una valoración mayor de todo nuestro espacio de los humedales correntinos. Justamente aquí en Loreto que busca también potenciar su turismo, que busca consolidarse como destino en el marco también de este portal San Antonio. Así es, y así en Loreto, en el portal San Antonio, ya hemos acondicionado un sitio precisamente para la comodidad del avistaje, que ahora va a ser recorrido, y lo mismo queremos hacer en Concepción, en Chavarría, en San Miguel, en Cambiretá, en Colonia Carlos Pellegrini. La idea es conformar todo el Iberá con esta aptitud para el avistaje de estrellas. Justamente la gente que venía de España destacaba esta articulación público-privada para potenciar los productos turísticos que hoy tiene la provincia. Bueno, ha sido uno de los secretos, eso es todo lo que ha generado la mesa de trabajo del Comité Iberá, donde podemos articular desde el sector público con organizaciones no gubernamentales y potenciar nuestro trabajo. Y realmente los resultados están a la vista. Los primeros resultados están a la vista, realmente indicadores buenos en cuanto a ocupación hotelera, a reserva este último fin de semana, creo que van consolidando lentamente también esto que se pone a consideración. Absolutamente, nosotros creemos que este año vamos a llegar a los 100.000 visitantes distribuidos en todos los pueblos de Iberá, que es una cifra significativa. Hace 3 años teníamos 20.000 y solamente en Carlos Pellegrini. Ahora reciben visitantes Pellegrini, por supuesto, Galarza, Concepción, Loreto, Cambiretá y Tuzaycó. Y así vamos generando el concepto de Iberá integrado que visitan precisamente los turistas.